Recibamos con un fuerte aplauso a los chicos del Colegio San Mary. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la tarima realmente me gustó porque se la toma, me gustó cuando la gente nos divierte, me gustó cuando las coreografías se ven divertidas. Ustedes son especialistas en eso, sin embargo, hubo muchísima descoordinación al principio, al principio, tratando de retomarlo. Pero ya estamos en la semifinal, muchachos. Esto no puede pasar en la final, si llegan. ¿Y calificación para ustedes? ¡Ay, no! ¡No! 7.9 7.9 por parte de Yael. Oye, una preguntita. Yael, ¿qué es el pop-in? Yo conocía a Mary Pop-in, pero no un pop-in en el paso. ¡Pop-in! ¡Voy dame un pop-in! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Son no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mentira, Andrés! Les voy a decir que parezco un mono, si el productor me las va a pagar. ¡Adelante, Edwin! Chicos, ustedes son un grupo, tal vez el único grupo que tiene una personalidad artística propia. Sin embargo, hoy la perdieron. El baile de calle que ustedes están haciendo es un baile de actitud, de fuerza, de seguridad, de agresión de un grupo contra otro. Y no la tuvieron, chicos. Eso estaba un poco perdido hoy. Estaban medio sonreídos y esta es otra tónica de baile. Tienen que cuidar eso. Estamos en la recta final. Por lo demás, bien como siempre, mi calificación para ustedes, 7.8. Bien. 7.8 por parte de Edwin. Adelante, Moira Brunette. Yo estoy triste porque no sé lo que está sucediendo hoy. En una semifinal, como se espera lo mejor de lo mejor, hoy no sé qué está sucediendo. Totalmente coordinados, descoordinados. Ustedes saben que son muy buenos. Eso ya no es secreto delante de nadie. Son excelentes, son muy creativos, tienen una personalidad muy plasmada, pero hoy no salió bien. Tenemos una segunda ronda para que todo el mundo se desquite. Espero. ¿Ok? Mi calificación para ustedes, muchachos. Con mucho respeto, 7.6. 7.6. Y así despedimos al San Mary con las palabras de Moira. TVN-2.com. Más de lo que ves en televisión.